Soy una mujer con discapacidad, la mujer del MTC es una representante en el Estado que busca crear valor público. Todas las mujeres no tenemos ningún límite, simplemente es trabajar, ser arriesgadas, que nos guste lo que hacemos, que definitivamente el límite va a ser el cielo. Hoy empezamos el MTC semanal con las voces de Tatiana y Ángela, colaboradoras del MTC. Representan a la mujer peruana que lucha por lograr sus sueños y alcanzar sus metas. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el viceministro de Transportes, Carlos Extremadura, reconoció la labor de las mujeres que trabajan en la línea 1 del Metro de Lima, quienes con profesionalismo rompen los paradigmas de una sociedad machista. Son 227 colaboradoras de la línea 1 del Metro de Lima. Ellas se desempeñan como conductoras de trenes, agentes de estación, técnicas en material rodante, supervisoras, entre otros cargos del sistema de transporte. El MUNI Ejecutivo ICA dejó buenas noticias para dicha región. El ministro Edmer Trujillo informó que Provías Descentralizado, a través del programa ProRegión, intervendrá en 774 kilómetros de vías. Por su parte, el presidente Martín Vizcarra anunció que en abril empezarán las obras para concluir la vía que une las provincias de Pisco e ICA. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones prorrogó hasta el 31 de marzo del 2019 la vigencia de las licencias de conducir de clase A, cuyo vencimiento se encuentre comprendido entre el 1 y el 30 de marzo del presente año. También se amplió hasta el 31 de marzo del presente año la vigencia de los certificados de salud para licencias de conducir de clase A. Las obras de la línea 2 del metro de Lima y Callao avanzan con celeridad. El viceministro de Transportes, Carlos Extremadura, inspeccionó junto a las autoridades de Lima y Callao los coches de los trenes que se encuentran en el patio taller del proyecto en Santa Anita. Cada tren de seis coches tiene capacidad para transportar a 1.200 personas. Las autoridades de Aeronáutica Civil de Perú y Cuba acordaron incrementar de 21 a 31 la frecuencia de vuelos semanales entre los dos países. Juan Carlos Pavic, director general de Aeronáutica Civil del MTC, destacó que este acuerdo aumentará la oferta y la competencia en beneficio de los usuarios del transporte aéreo, el turismo y el comercio entre ambas naciones. Conozca más del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su programa Conectados TV todos los martes a las 11 de la mañana por Andina Canal Online y el Facebook del MTC. Visite también nuestro boletín digital Puente Informativo y también les invitamos a interactuar en todas nuestras redes sociales.